El flow electrónico tropical Roster Music y Henry Mendes En combinación con los más fuertes Proyecto uno, lleva, dale mambo Everybody boobero, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody boobero, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema, pa' que bailen esas nenas Ok, y esa dina, oqueando revista de género opera Se quitó el camisón, por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado, cuando esa princesa pasó con mi lado La miré con ganas, con esa carita de papio Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón Y con este puente, ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Esta fiesta no termina No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Esta fiesta no termina Y esto es, pa' que lo vayan Hey, 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 let's go, let's go Dale, vamos, mamá, sota Everybody moveros, todo el mundo grite, ho Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody moveros, todo el mundo grite, ho Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Bueno, ya tú sabes, la conexión perfecta Henry Méndez y Proyecto Chupulo Hey, mami, tú eres mi reina La que más brilla en la noche de estrellas Alagio, body, la sensación Cómo se mueve cuando solo el tiburón Izquierda, derecha y date la vuelta Llego la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino lo tiene notizado Pa' que te muevas y no te quedes parado Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Con Henry Salta, 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 salta Salta, 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 salta Quiero pa' que la fiesta Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, 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 la dieta no termina No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, esta dieta no termina